Inmóvil entre los jacintos, nuestra protagonista ha descubierto que la supuesta mata es un bosque flotante sobre un agua que muerde, y decide recuperar la orilla cuanto antes. Por suerte no está herida ni desprende olores que atraigan a las pirañas, de forma que lentamente consigue pasar desapercibida en el agua turbia del caño. Pero en la superficie, otros ojos andan de caza cerca de la orilla hacia la que se dirige. La tortuga ignora la presencia del caimán que acecha entre los jacintos. Escondido e inmóvil, sólo sus ojos asoman como periscopios fijos en la presa cercana. La tortuga continúa nadando y entonces, a escasos metros, se produce el ataque. Una capibara exhausta ha caído bajo las fauces del caimán. En el llano, la debilidad equivale a la muerte. Pero la desgracia del roedor ha despejado el camino a la asustada tortuga morrocoi. Ya en la orilla, prosigue su marcha soñando con la tranquilidad de su selva perdida. Ha sido testigo de la violencia y la muerte desde que los hombres la llevaron. El llano se le presenta cada vez más amenazador y ni siquiera imagina que los mayores peligros, aún los tiene por delante. Un estrépito creciente rompe el silencio abrasador. Los llanos están divididos en grandes fincas ganaderas y millares de cabezas de ganado escuálido recorren a diario las praderas resecas. Para la tortuga, las reses no suponen ningún peligro gracias a su caparazón blindado. Pero entre el bosque de patas distingue al causante de su infortunio y ya ha aprendido que debe evitarlo. Así que camuflada entre el ganado, permanece inmóvil hasta que los hombres pasan. Los llaneros se alejan sin mirarla. Su concentración se centra ahora en recoger las reses y llevarlas hasta el rancho más próximo. Como le sucedía a los animales salvajes, la época seca hace más vulnerable al ganado. Las enfermedades infecciosas atacan con virulencia y los ganaderos realizan entonces extenuantes campañas de vacunación para atajar las epidemias. Para los veterinarios es una carrera contrarreloj. La leptospirosis, la anemia y la derrengadera, una tripanosomiasis que merma las poblaciones equinas, se extienden amenazantes sobre los sufridos animales del llano. Las reses infectadas pueden contagiar a algunos animales salvajes como las capibaras. Y cientos de miles de cebúes y caballos medran libremente por las llanuras secas, los médanos y los caños, poniendo en peligro la estabilidad ecológica de todo el sistema. La tortuga sigue su camino. Ha vencido los peligros del agua, la amenaza de los caimanes, la proximidad del hombre y el azote del sol. Y ahora, por primera vez en el peor día de su vida, un pequeño alivio le llega con la suave brisa que anuncia el ocaso. Campos de muerte la rodean. Los carroñeros han tenido un día atareado. Pero nuestra tortuga ha sobrevivido y ahora, con la caída del sol, siente renovar sus fuerzas. No descansará durante la noche. Aprovechará las sombras y el frescor para avanzar hacia su meta, la selva, su paraíso perdido. La vida en los llanos renace al caer la tarde. Los animales, libres del sofocante calor, renuevan su actividad vital celebrando la tregua del infierno. Y el llano se enciende y brilla, cambia de cara y renace a la vida descubriendo a los supervivientes el premio de una belleza sobrecogedora. La caída del sol marca el cambio entre dos mundos. Praderas, caños y selva se transforman bajo la luz lunar. Nuevas criaturas surgen de la noche. Son los proscritos del sol, los más desconocidos habitantes del llano. En la mata, la luna menguante sirve de guía a viejos conocidos. Los pecaris vuelven al límite de la selva al que acudieron al amanecer buscando, como entonces, golosinas caídas de las copas durante las horas del día. Pero además de frutas, los árboles tienen esta vez ojos de fuego, que han detectado el movimiento de los dos jabalíes. Un jaguar escucha movimientos tras la espesura. Sus sentidos le capacitan como cazador nocturno y silencioso como una sombra, se aproxima a los pecaris. Para su desgracia, el viento no juega a su favor y aunque apenas hay una leve brisa, el olor del felino llega hasta el finísimo olfato de los jabalíes que se ponen de inmediato a salvo. La muerte más hermosa de la mata tendrá que seguir su ronda nocturna. Fuera, en terreno abierto, otro amante de la oscuridad ha abandonado el termitero en el que ha pasado el día. También las capibaras abandonan entonces las charcas y se internan en las praderas a comer los últimos brotes de hierba que el sol aún no ha marchitado. Un ejército de sombras cobra vida en los llanos y entre ellos nuestra protagonista sigue constante en su afán por volver a casa. La oscuridad parece marcar una tregua. Por una vez la tortuga encuentra animales relajados, alimentándose o, como este galápago, depositando sus huevos en un agujero que tapará escrupulosamente antes del amanecer para que ningún predador acabe con la puesta. La noche pasará pronto y hay que estar preparado para una nueva batalla en el infierno. La llegada del amanecer marca el inicio del ciclo de los llanos. Vuelven las criaturas de la luz y de nuevo una naturaleza temerosa del sol se afana por aprovechar las primeras horas del día. Para la tortuga morrocoy el nuevo día trae gratas sorpresas. En el horizonte, a lo lejos, puede ver el perfil de una mata y con renovadas fuerzas prosigue su camino. Un poco más adelante le espera otra sorpresa. Otra tortuga morrocoy se cruza con ella en dirección contraria. Para nuestra tortuga este encuentro es algo extraordinario. Ella conoce las privaciones que le esperan a la otra morrocoy si se interna en el llano, pero no tiene forma de comunicarse con ella. Por fin, cada una emprende su camino sin haber podido compartir información y experiencias. De haberlo hecho, tal vez nuestra tortuga habría comprendido por qué la otra huía de la mata.